Víngaro ¡A más a Alecardo, compadre! ¡Estos son cuatro días! ¡Uh! ¡Huye, Joaquín! ¡Vamos, vamos! ¡Que te gusta! No te vayas, quédate ¡Niño, niño! Por favor No te vayas, quédate Te lo pido, por favor ¡Ay, Dios! Pues no encontrarás Quien te quiera Como te quiero yo Pues no encontrarás Quien te quiera Como te quiero yo ¡A más a Alecardo, compadre! A llorarás de pena Cuando no te has a mi lado Tu vida será martirio Por haberme abandonado A llorarás de pena Cuando no estés a mi lado Tu vida será martirio Por haberme abandonado ¡A la cuanta, a la cuanta! Si quieres irte Vete, vete, vete Yo no te vayas ¡Ya no te vayas, te tengo más! Mi destino será el sufrir Y el tuyo será llorar Ay, llorarás de peca Cuando noches han llorado Tu vida será martirio por haberme abandonado Ay, llorarás de peca Cuando noches han mirado Tu vida será martirio por haberme abandonado Ay, llorarás de peca Cuando noches han mirado Tu vida será martirio por haberme abandonado Música Música Si huí No te da contigo Porque Te vas amor Música 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 Música